Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta de tus historias Tu número de olores, no se pa' qué, si me hace memoria Me hiciste extraño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Amor o amo, es complicado Roquísimo, pero te he recordado Amor manejando por las calles que me desaste Ouyendo las naciones que me acercaste Te diría que te olvides, pero eso no supide Pero te pides que me fué Amor manejando por las calles que me desaste Ouyendo las naciones que me acercaste Amor manejando por las calles que me desaste Amor manejando por las calles que me desaste Amor manejando por las calles que me desaste